No tengo nada si no tengo tu amor Mis días pasan como noches sin fin Que me condenan al dolor Aquel pasado tan dichoso que fue Momentos mágicos que nunca olvidé Con tantas cosas tan hermosas de ti Y que me hicieron tan feliz Fuiste la luz y mi vieja Que a mis sueños le diste una cita Con la belleza infinita del amor Se ha puesto el sol ya en mi vida sin ti Entre pañales mojados y caricias paternales Entre andador y juguetes la infancia se va pasando Y con los primeros pasos, travesuras y rabietas Y las primeras palabras la niñez se va asomando Y entre cuentos y falones, cartillas de abecedario Se hace el primer inventario de aquella edad Tan hermosa y va pasando la vida La vida, la vida, la vida La vida y va pasando la vida La vida, la vida, la vida Todas las calles llenas de gente están Por el aire suena una música Chicos y chicas Chicos y chicas van cantando Cielos de felices Paz la ciudad Sí, sí, sí Esta solitaria No hay noches algo Con alguien a bailar Nos abrazamos Pero todo sigue igual Porque ningún cariño nuevo Me ha podido hacer creer Mi corazón sin ti Está solitario Por el aire suena una música Por el aire suena una música Por el aire suena una música Sabor asalado De mar encrespado Que tienen tus labios Que hay en tu piel Cuando sales del agua A secarte en la arena Muy junto a mí Muy junto a mí Sabor asalado De mar encrespado Sabor de amargura De cosas perdidas De lo que dejamos Detrás de nosotros Donde el mundo es distinto A este mundo de amor El tiempo es de días Que pasan fugaces Dejando en la boca La sal de los mares Te vuelves Porque su amor me dio Completamente Por eso se encendió La llama ardiente De mi amor Y así sin condición Muy tierna Muy tierna mente Con la misma pasión Que por mí siente Y la amo Su devoción Ciega y leal Gano al final Mi cariño Oh, qué horror Escándalo en la familia Oh, qué horror Escándalo en la familia Trinita Yo conocí una vez A una familia Compuesta de tres Eran la madre con el padre Y el hijo mocetón Que el fruto fue un día De su gran amor Él quiso casarse Cuando encontró A la muchacha Que lo trastornó Habló con su padre Y le dijo No Hermana ella Este lo aseguro yo Oh, qué horror Escándalo en la familia Oh, qué horror Escándalo en la familia Pasó el tiempo Y el día llegó En toda la isla Los... Quince años Tiene mi amor Le gusta Tanto Bailar el rock Es una chiquilla Tan divina Y colosal Tiene una mirada Que nadie puede aguantar Esa chica No tiene igual Y cuando baila Baila Sensaciona Si le doy mi mano Ella la acariciará Si le doy un beso Ya sabré lo que soñó Un ángel Un ángel es mi amor Un ángel es mi amor Sus cabellos rubios son Bonita y cabrinchosa De un jardín la mejor rosa Pero cuando más me gusta Pero cuando más me guste bailando Es terror Quince años Tiene mi amor Dulce Tiene nada Como una flor Cuando el sol Si pone Y la estación